Reingresa el 7, Happy Trick, partidores completos. Largaron el premio, gracias amiga. Sale rápido a hacer la delantera por fuera del 11, Dynamic Seattle, saca ventaja sobre el 6, Barbie Cat, tercer lugar por el lado interior para el 3, soy Fortunita, han descontado los primeros metros de la prueba. En la delantera lo hace el 11, Dynamic Seattle, cuerpo y medio de ventaja sobre el 6, Barbie Cat, tercer lugar abierta al 10, Perfect Beat, cuarta posición para el 5, Seattle Blue. Viene ganando terreno abierta a la competidora número 4, Bella Danza, la favorita de la prueba, por el centro de la pista lo hace el 8, Justina Sam. 400 iniciales en 24 segundos, 9 centésimos, marca el camino el 11, Dynamic Seattle, pequeña la ventaja sobre el 10, Perfect Beat, que la va igualando por el lado exterior. La tercera posición ahora por fuera para el 4, Bella Danza por el lado interior de la pista, se mantiene el 6, Barbie Cat, abierta, viene corriendo, ganando terreno el 8, Justina Sam. Luego lo hace el 5, Seattle Blue, las participantes de la primera carrera, huelcan el codo, están en la recta final. 600 metros para el disco, se nida las tablas, lo hace por el lado exterior de la pista, el número 11, Dynamic Seattle. Gana terreno abierta al número 10, Perfect Beat, por el centro de la pista lo viene haciendo y ganando ubicaciones el 4, Seattle Blue. Por el lado exterior de la pista el 8, Justina Sam, descuentan ya los últimos 400 metros de carrera, abierta lo hace el número 8, Justina Sam. Cabeza a cabeza con el 10, Perfect Beat, por el lado interior avanza el número 6, Barbie Cat, más abierta viene ganando terreno el número 2, Indialac. Enfrentan ya los últimos 250 metros de carrera, sigue la lucha intensa, entra el 10, Perfect Beat, abierta el 8, Justina Sam, descuenta abierta el 2, Indialac. 50 metros para el disco, lucha intensa en la punta, por el lado exterior de la pista el 8, Justina Sam. Pequeña ventaja sobre el 2, Indialac, por dentro el 10, Perfect Beat y cruzaron el disco.